hola qué tal cómo están amiguitos y amiguitas bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo soy su amiguita y mamá plantilla jorlen y ya me siento muy orgullosa no amigo no la verdad que no la verdad que no mi amigo por aquí tengo una señorita es una uña de señorita la verdad que ya tiempo la tengo aquí conmigo así me dijeron que se llame su curso y pues hoy quiero cometer bueno sacar de este hito pero bueno lo que les tengo el día de hoy amigos es algo más 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 como el steve impresionante bueno la verdad que ya los tengo aburrida con tanta cajita feliz creo en este canal pero hoy viene nuevamente cajita feliz amiguitos nuevamente cajita feliz y voy a mostrarles justamente hoy cómo nos llegaron las plantitas que intercambia las coronas de gris así que quédate amigo para que las veas la verdad que yo también estoy emocionada y justamente de un vivero también o sea como ya viven a ciudad más allá entonces a través de un vivero que nos mandaron entonces vamos a ver cómo nos llegaron pero hayan llegado súper bien el mochas veamos comencemos por acá también nos traje nos mandaron sucos que ya tiempo venía pidiendo también por este otro vivero y miren amigos cómo nos llegaron espero y las miren muy bien ahí me vas a perdonar que todavía está muy claro amigos pero es que como aquí la casita es con plástico y todavía como les digo es temprano entonces tengo que plantarlas también por esa razón pues no las vas a ver tan bonitas ahorita pero y después ya plantadita y en la pasada me traje varias amigos porque quiero prepararme para el día de las madres tal vez vendo algunas y no sé dónde voy a poner otra planta si tengo que buscar una buena tabla para ponerlas en semisombra miren cómo me llegó esta esta llegó bastante etiolada etiolada o sea que ya se está estirando pero tal vez ya que el día de las madres esté bastante bonita eso espero vamos a plantarlas y después vamos a seguir sacando poquito poquito al sol a ver cómo nos va estas fueron los que nos miraron la vez pasada ya la saqué al sol y allá ya están en el sol directo miren cómo se habían estirado mirenla aquí bien la verdad amigos es que no se las había mostrado y de aquí de este lado no se las mostré bien la vez pasada cuando los recibí y esta vez pues decidí hacer un vídeo así que estaban solos plantitas porque una amiga me dijo que le encantaban los cactus pero que no lo había podido ver porque estaban muy largos entonces las voy a mostrar de más cerca si vienen bastante súper estiradas miren está cómo se ve bien está bastante estirada pero vamos a ver cómo cómo le va estas son unas plantitas bastante cariñosas pero que estaban en su profundación entonces me traje las dos de cada uno porque ya días las quería la vez pasada había traído unas ay miren qué estiradas que feas están feitas miren cómo están esas miren amigos súper 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 estiradas pero vamos a ver cómo nos va con ellas ay la mía está ya les voy a mostrar cómo está la mía esta la traje a tiempo miren qué preciosa está y vieran cuando las traje al inicio vieran no estuvieron tan estiradas pero en ese entonces también traje de estas y se miraban bien bonitas como al mes de un solo sé como que si se les agarró un hongo vieran qué raro lo que voy a hacer con esta la voy a plantar y las voy a fumigar contra hongo para ver cómo nos va miren qué linda está es a mí casi no me gusta irle sacando las hojitas de abajo así amigo miren porque a veces se puede poder por ahí entonces yo siempre no les saco las hojitas pero así es como está esa hermosura en mi casita y se ha puesto muy bonita bueno sigamos esas que le mostré es esta y miren cómo me ha llegado esta planta miren esa es esa misma que les acabo de mostrar con el sol agarra ese colorcito como un colorcito rosadito bien bonito y sigamos más este vídeo se le va a ser súper largo y se me va a hacer mejor dicho miren cómo llegó esto también un poco estirada espero y pues se recupere y para el día de las madres que aquí el día de las madres y primer día el primer domingo de mayo espero que ya esté bastante bonito y veamos aquí llega la otra 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 según es diferente está ahí es también eso es lo que me dijeron que eran diferentes pues no me veo mucha diferencia pero espero y si esta es como más crespita como más colochita aquí las orillas y esta es licita así que puede que si se dan diferente yo las traigo más que todo una para mí y algunas para algunas y coleccionan suculentas también acá y aquí nos llega la otra señorita esta es esta que les acabo de mostrar y disculpen ahí el sonido amigo va pasando un avión miren qué cocha más hay mucha hay mucha mucha es ella miren hoy que bella la verdad que creo que yo las estoy dejando morir de sed porque miren esa está como flor plácida acá creo que necesitan más agua y ahorita últimamente me hubiera estado regando más seguido casi dos veces a la semana pero el sol está súper caliente miren cómo se ha estirado eso miren cómo se pandió para el lado de aquí yo no sé si ustedes saben qué cosa es pandear pero se dobló para arriba miren está súper horrible pero aquí en esta casita espero y se ponga bien bonita esto es lo que más espero y por aquí llegó un señorito cactus un señorito peludo este es un señorito peludo miren amiguitos para los amantes de los cactus como nosotros pues esas espinas son hermosas y ahí está si lo mandaron plantadito veamos otro 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 y por acá llega la señora que estuve esperando vamos a ver cómo llegó y vamos a ahí disculpen todo el sonido pues es obvio que se va a hacer ese sonido miren amigos ahí la están viendo bien mírenla también miren bastante estirada pero bueno vamos a tener fe que se va a poner monta y así se ve la ven la ven allí así se ve bueno miren estirada y como pandeada pero bueno ay lo que voy a hacer ahorita mismo como la vez pasada es que todas las pandeas las que me mandaron plantadas también las pandeas se me metió una espina ay auxilio auxilio miren hola 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 todos soy una sucu me voy a quedar en esta casita ustedes me van a estar viendo todos los días comenten comenten ahí que nos parecemos para que nos sigamos viendo y ahí está ahí está esa hermosura vamos con otra esa mujer está loca bueno amigos es una manera de que encuentre para compartir con ustedes y la verdad que creo que nos mandaron un montón de suculentas y ahí está otra miren amigos todas vienen estiraditas pero en esta casita se van a poner súper bonitas ya verán y miren este pobrecito pobrecito viene a florear floreado floreado la verdad amigos que antes había tenido este cactus y vieran que se me murió mi pobre cactus ahorita les voy a mostrar otro que tiene una florecita ay no sé si lo ven miren miren ay no va a caerse ahí está miren miren ahí se los voy a poner es un pequeño un grandulón mejor dicho miren como está de grande uff y este señorito ay es bastante complicado porque él tiene como uñas de gato no le puedo sacarme un hijo así que solo para mí me lo tengo este es mío y ahí está floreciendo todo el tiempo miren este casi se parece miren que lindo miren las flores son similares pero diferente las 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 espinas así que como les digo eso es lo que me llama la atención de ellos sus espinas y veamos que viene por acá esto viene regándose toda su arena ay no esto es un asunto que es como colgante es variegada a sus hojas y pues ay se viene botando toda la arena vale más que la voy a cambiar ahorita no se le ve mucho lo variegado miren como que casi no se le ve mucho lo variegado pero si es bastante variegada y me encantó cuando la vi entonces me la traje y por aquí la vamos a poner desde aquí ustedes y por acá veamos que viene por acá que viene por ahí es que viene todo patas arriba miren no se imaginan ustedes como viene esa caja sigamos sigamos vamos a abrir ay no miren que se vino ay miren miren está como estirada para un lado la verdad me digo que como es lejos 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 es bastante bastante complicado traer plantas así suculentas porque ellas se estiran por el tiempo que se tarda en venir una planta desde allá acá entonces no me quejo no me quejo de las señoras que me las mandan porque ellas me las mandan bien bonitas pero mucho tiempo por eso es que cuesta recuperarlas bueno la verdad que no tanto pero después de aquí al día de las madres todavía son bonitas pero si se estiran miren aquí me han llevado las 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 plantas de corona la verdad que no me quejo bastante bien porque llevan aunque sea una hojita y eso es bastante bien bonitas la verdad que que me han gustado y pues así es como llegan amigos mis coronas de cristo cuando me las mandan todas mis coronas a pesar de que ustedes las ven bonitas hermosas florecidas bellas preciosas así me han llegado ay no esta está súper súper estirada ay la verdad que cuanto ya quisiera yo ir a un vivero personal escogerlas y traérmelas en el avión en el mismo día que venga para que lleguen súper bonitas pero no tengo esa oportunidad porque aquí se cae una hojita la voy a recoger tal vez me nace otra miren yo tengo la blanca de esta pero esta no la tenía y me la traje pues porque esta es como verde pero miren como está estirada también todas están súper estiradas amigos no hay ni una que esté bien bonita veamos con lo siguiente es que esto viene todo 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 patas para arriba como le digo todos están lo mismo lo mismo miren estiradas estiradas esta peor que con una hoja sin habla veamos lo siguiente que viene por acá esta hoja es una coigante vamos a ver siempre me gusta preguntarle a las señoras del vivero si la planta es de sombra o de sol siendo que uno compra planta hay que preguntar porque a veces uno no no sabe y la pone al suelo la pone a la sombra y tal vez es a lo contrario entonces uno tiene que saber miren esta que hermosa esta es una plantita como tipo corazón creo que esta me costó 300 lempiras así me parece que me dijeron pero está súper bonita es una hojita suculenta por esta creo que es algún tipo de suculenta al menos la voy a arreglar en esta mesita la voy a poner aquí porque como quiero arreglar bien muy todo eso ahí entonces en la mesita ahí va a quedar está súper bonita y pues por acá me traje este cactus no lo tenía este me lo vendió la muchacha que me vendió las coronas y pues ahí está otro que va a hacer bueno sigamos veamos que más nos viene por acá más coronas no les voy a abrir bien porque miren como nos llegan eso es algo que es normal pues que las tornas me lleguen así así está también cuando las vayas a mandar de aquí para allá pues creo que igual las van a llegar así y esta llegó mejor miren esta llegó mejor son las que intercambiamos miren así es como han llegado entonces coronas oh nunca vienen encima de las otras miren que desorden viene aquí viene un solo desorden vamos a ver vienen caídos uno encima de otro si creen que es broma en esta la vamos a ver como viene van a ver ustedes ahí van a ver de hecho se los voy a mostrar para que ustedes mismos miren por acá miren así viene miren así es como me viene si ustedes creen que les estoy diciendo en broma miren esa corona como viene así es como ha llegado esta creo que la razón es porque son plantas pequeñas hormitas pequeñas ay se va a caer y pues así es como han llegado ojalá que no me venga quebradita todas vengan bien nos espero porque será decepcionante que alguna planta me venga quebrada vamos a ver y ahí está bueno sigamos vamos a ver y a ordenar y a botar basura y vean vamos a ponerlos por ahí para ver hay noche creo que este es mi hermoso rosario que la verdad es que yo no sé ni cuidar un rosario amigo no sé si los rosarios son de sombra o de sol pero voy a consultar miren como me ha llegado este es el rosario variegado que la verdad que yo la vez pasada me compré un rosario el verde y se me murió esta vez me traje el variegado a ver como veamos que está está súper ay esto está mejor miren como llega la macetera ustedes mismos miren miren como está así es como me ha llegado y miren esta es la única que llegó bastante bonita porque si está bonita sería mentiroso en decirle que está bien fea porque miren que linda está está súper hermosa está bien bonita la verdad que me gustó está bella me encanta la suculenta que son hojitas así redonditas me fascina bueno aquí vamos a ver miren todas las hojas de abajo amarillas estiradas etioladas como le dicen y pues así estas hojas están como transparentes significa mucha humedad y bueno vamos a trabajar toda la tarde yo solito y aquí hay otra miren miren como nos ha llegado ya como les digo amigos estas plantas me las mandaron el jueves las empacaron el jueves en el mediodía me las mandaron y hoy es día martes porque no las entregan el día aquí el barco llega el día lunes pero no las entregan el mismo día así que por esa razón es que por este lado de acá pues una rosa del desierto injertada miren así llegó y una corona de cristo más aquí miren yo no sé qué color la verdad que no sé si esta me la mando a la muchacha del vivero porque yo le había pedido a ella una planta y miren me mandó una amarilla parece que no sé por qué yo le había pedido otro tipo de planta pero a ver bueno eso es todo amigos así es así es como tengo el desorden por acá he estado trasplantando he estado plantando he estado plantando ahí maceteras más grandes estuve reproduciendo arbolitos de jade y ese que estuve haciendo ayer en la tardecita y pues así es como tengo el desorden que ahorita voy a ordenar voy a trasplantar voy a ordenar y después vamos a organizar mejor y ahorita eso es lo que voy a hacer y a eso pues sería muy aburrido estarlo publicando verdad porque mucho trabajo pero bueno así es como me han llegado las plantitas espero y todas se mejoren espero no perder ni tan solo una estuve plantando huernes también miren que fea se besa pero van a ver que linda se va a poner ya verán pues eso es todo amigos espero les haya gustado si les gustó pues déjenme tu like comenta que te pareció el video y si quieres videos como estos en próximos pues también los vamos a estar haciendo eso es todo gracias a cada uno de ustedes y nos vemos por ahí en próximos videos